Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Ángeles, a Gabriel y a Vicente por la invitación. Un placer estar aquí y nada menos que con este título, Realce Tardía en Resonancia Cardíaca, por mirar, miré en PazMed a ver qué pasaba, más de 10.000 citas. Entonces, claro, no era fácil elegir de qué hablo en concreto, pero había que concretar porque el tiempo no es infinito. Entonces, me fijé en anteriores años, en qué se había hablado, en el diagnóstico, el papel diagnóstico del Realce Tardía y bueno, yo al final lo que decidí es orientar un poco a algo más práctico, sabía que la audiencia era principalmente residentes, aparte de haber grandes expertos en peso cardíaca y algo más práctico, voy a meter alguna cuña de lo que hacemos en CENIC que tampoco era fácil de resumir aquí y un poco centrarnos también en el valor pronóstico que antes ha comentado la doctora Soler. Esto es la clásica diapositiva, que lo conocéis perfectamente, el doctor Kim, el doctor Jude, en el año 1999, sacaron Circulation con esta imagen, que es la imagen clásica, vieron en los cerditos que, perdón, estos eran perros, que ex vivo, que la zona de fibrosis era exactamente igual que la zona de Realce Tardío, así se desarrolló esta hipótesis de que cuando el miocardio está sano, el gadolinio no entra intracelularmente, el gadolinio se queda afuera, el gadolinio se lava y no aparece brillante, cuando hay un infarto agudo se supone que el tejido está muerto, aparece brillante, o cuando hay fibrosis el gadolinio se acumula extracelularmente. Simplemente un recordatorio muy breve de cuál es la secuencia, después de muchas, la doctora Soler, bueno, todos los que estéis aquí presentes, seguro que habéis pasado por muchos tipos de secuencia, hoy día yo creo que del 99% de los casos se hace la secuencia de inversión-recuperación de eco de gradiente, y una de las cosas que es el día a día, es el tiempo de inversión, como sabéis, es este tiempo que pasa desde el pulso hasta la adquisición, y lo ideal es que el miocardio normal esté sin señal, y de esta forma el miocardio infartado tenga una señal mayor. Hay veces que, como sabéis, el tiempo de inversión es más corto que el óptimo, y aparecen estas dos zonas grises entre el endo y el epicardio. Otras veces es más largo, unas soluciones, las secuencias face-sensitive, y hay veces que la imagen, el contraste de la imagen está reducida. Luego hablaremos de que esto, en verdad, no es así, no es así sobre todo la previa diapositiva. Lo que aparece realzado no es células muertas, lo que aparece realzado no es fibrosis, fibrosis, al menos no siempre, que como muchos ya sabéis. He traído aquí unas cosas que a mí me han resultado útiles. Yo soy cardiólogo clínico, pero hice un fellowship de dos años en Estados Unidos en Resonancia y en TAC, y las primeras cosas que hacía es que veía realce por todas partes, e imagino que a vosotros también os pasa. Un ejemplo, esto es un ejemplo de uno de nuestros pacientes del estudio Metocard, del estudio que hicimos con metoprolol en pacientes con infarto agudo en miocardia. Entonces, ¿es esto realce o es esto la sangre? Esto es difícil de diferenciar. Normalmente jugamos con el TI y también jugamos con el cine. Yo creo que es lo mejor, los que más experiencia tenéis, es ver las secuencias de cine y revisar. Otras veces, esto, ¿no? Este paciente diría a la doctora Soler que tiene una miocarditis, pues yo creo que ella no, pero yo cuando vi esto me parecía que podía ser una miocarditis. Esto es grasa en el trayecto de la arteria descendente anterior y con consecuencias de su presión grasa lo podemos diferenciar. Esto me pasa siempre, esto está claro que es realce, este es un paciente con un infarto lateral, pero esto es realce. Pues en este caso no lo es. Estás en el trayecto del tracto de salida del ventrículo izquierdo y esto es otro de los puntos que veis en el día a día. Aquí lo mismo. Esta zona que luego veremos que a veces realza, en este caso no es realce. Esta zona es la zona de reinserción de los puntos que yo inicialmente siempre consideraba realce. Los cleps mitrales, que esto también vemos a diario, ¿no? La zona centro del septo y más frecuentemente en la inferolateral basal. Esta imagen, ¿quién no ha visto esta imagen? Aparece hasta en el 15% de los pacientes. Un infarto intramiocárdico, etc. Esto es la rama septal de la arteria descendente anterior que discurre por aquí. Y el tejido conectivo que hay alrededor y la grasa que hay alrededor de esta rama septal realce y no es realce. Y los artefactos, en este caso, del estómago o artefactos respiratorios en los cuales aparecen. Así pasamos a diferenciar si realmente lo que vemos en las imágenes de resonancia de realce tardío es lo que nos dicen que es y como muchos ya sabéis, en muchísimos casos no es así. Este es un paciente también de nuestro estudio médical en el cual veis que un infarto anterior extenso. En este paciente hicimos la resonancia del día 7 y esto sí que podemos decir que lo que realza es infarto. Pero no siempre es así. Antes el doctor Ibáñez ha traído aquí algunas de nuestras investigaciones en el CENIC. Y una cosa que vemos es la doble onda del edema, pero lo que nos ha dicho y también hacemos es que hacemos realce y por ejemplo en los cerdos de 20 minutos aparece el realce y desaparece el realce. Y luego ya no hay más realce. O sea que eso no era tejido muerto que luego se sustituye por fibrosis. La inflamación puede captar contraste y de hecho el realce, como todos sabéis, baja a lo largo de los meses, disminuye mucho a lo largo de los meses, pero disminuye a lo largo de la primera semana. Este es uno de nuestros estudios que no están publicados aún, está en Circulation, están revisándolo. Y una de las cosas que vimos es que el realce en el día 7 es mucho menor que el realce en la repercusión inmediata. Entonces una cosa que está cambiando en el mundo de la cardioprotección, que es en el que más estamos nosotros, es el timing. Es fundamental. Yo creo que vosotros en vuestra experiencia clínica lo habréis visto, pero cuando os llegue un paciente para evaluar post-infarto hay que saber si está en el día 1, el día 3 o el día 7 post-infarto porque va a cambiar el edema mucho y va a cambiar también el realce. Con lo cual, dependiendo del timing, no siempre es lo mismo. La visión clásica, como decíamos, es fibrosis, fibrosis densa a nivel crónico. Pero puede ser otras cosas. El clásico de amiloidosis, todos lo conocéis. Esta es la típica resonancia que no hemos visto nunca, con el realce tan perfecto subendocárdico, pero ya habéis hablado de esto. O puede ser el disarray. Este es otro trabajo que hemos publicado nosotros en el año 2015. Lo que hicimos, tenemos un modelo animal, un modelo porcino, en el cual creamos hipertensión pulmonar. Tenemos varios modelos de hipertensión pulmonar. Uno de ellos es con embolizaciones a través de la arteria pulmonar, como si fuese un TEP crónico. Otro de ellos lo que hacemos es que cuando son lechones, les operamos, les hacemos una estenosis de las penas pulmonares y entonces creamos una hipertensión pulmonar porcapilar, que es este el caso. Entonces les seguimos. Este experimento está hecho con cerdos large white, que son los cerdos de granja, los de siempre, y no se les puede seguir muy a largo plazo porque no caben en la resonancia. Entonces a partir de que se ponen en 120 kilos ya es imposible tenerlos adietro. O sea, es que engordan todos los cerdos. Entonces no les podemos llevar a muy largo plazo, pero ya estamos haciendo con minipigs, con minipigs de Jukeran, y estos ya les tenemos y estamos haciendo a muy largo plazo. Lo que sí que demostramos es que el clásico del realce en las zonas de inserción del ventrículo derecho en el septo, previo a la aparición de este realce, hay una alteración en el T1 mapping. O sea, vimos que había una alteración en la señal, hicimos mapas de T1, y luego en la histología vimos que eso correspondía con disarray. O sea, con diferentes, no había fibrosis, no había inflamación. Lo que había era que las fibras, debido al incremento de presión en el ventrículo derecho, cambiaban. A largo plazo luego aparecerá el realce, pero realmente no es fibrosis como tal. Esto se ha publicado hace dos años, una revisión sobre masas cardíacas, y hay veces que, como sabéis, tumores tan impresionantes como este, que puede realzar mucho, y en realidad no es fibrosis, no es necrosis, es inflamación aguda, es un tumor. ¿Qué es exactamente la viabilidad? Cuando hablamos de la utilidad en cardiopatía isquémica, ¿qué es la viabilidad? Yo soy un superfan de la resonancia cardíaca, y soy, en este contexto, cuando nosotros tenemos el ecoestrés, tenemos otras técnicas para detectar viabilidad, pero porque viabilidad realmente es miocardio vivo. Y hay veces que tú pones a un paciente de butamina, y que no mejora la reserva contractil, pero ese miocardio está vivo. O sea, que no es lo mismo que responder a un estímulo. Hay veces que no se contrae el miocardio, y dices, pues está muerto, pues no, está vivo, está hibernando, o está aturdido. Tampoco vale la medida de eco del grosor, hay veces que hay miocardio muy adelgazado, pero es viable, y tampoco vale que mejore la contractilidad después de la revascularización a priori, porque hay casos que no mejoran inmediatamente, que mejoran a muy largo plazo, o que incluso no mejoran a pesar de ser viables. Entonces, ¿realmente vale la viabilidad? Este es un artículo que seguro que recordáis, se publicó en New England en el 2011, que es el estudio Stitch, que realmente fue como un golpe a la viabilidad, porque las conclusiones eran que quedaba un poco igual. Que la viabilidad, aquí había varias técnicas de imagen, no solamente la resonancia, pero que la viabilidad no añadía gran cosa en cuanto a pronóstico, ni en cuanto a decisiones en el manejo clínico de los pacientes. Esto, como veis aquí, parece que sí, que las curvas varían, ¿no? Entre viabilidad y no viabilidad, pero realmente, si cuando ajustabas por diferentes fracciones de dirección y otros factores, pues no añadía nada. Este estudio ha sido súper criticado por el diseño, y hoy día yo creo que en cardiología, al menos, tenemos un consenso en el cual es muy útil la viabilidad. Vamos a seguir haciendo estudios de viabilidad con rezo cardíaca y lo que nos aporta es no solamente el diagnóstico, sino también un gran valor pronóstico, ¿no? Pronóstico y de decisión, ¿no? De decisión de revascularización, de decisión de tratamiento médico. Hoy día el tratamiento médico en la cardiopatía isquémica es muy bueno. Los pacientes se hacen crónicos y es una opción muy válida, pero hay determinados pacientes, y la resonancia nos ayuda a identificarlos, que se benefician de la revascularización. Lo que no hay duda es que la viabilidad por resonancia cardíaca nos sirve para detectar los segmentos que más van a mejorar, ¿no? Los segmentos con un infarto transmural, pues no van a mejorar después de la revascularización, esto está más que demostrado, y los segmentos con poco realce, casi todos mejorarán. Y de hecho, en cuanto al pronóstico, en la cardiopatía isquémica, los que mejor pronóstico tienen son los que tienen viabilidad y son revascularizados. Y los que peor, los que tienen viabilidad y no son revascularizados. O sea que realmente la viabilidad es útil, lo hacemos de rutina y yo creo que a pesar de ese estudio lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuándo aparece realce tardío? He visto que habéis presentado múltiples casos, pero aquí me voy a centrar más en el pronóstico, una duda que nos cabía, ¿no? ¿Es realmente útil el realce tardío para el pronóstico? Cuando tienes el diagnóstico es extremadamente útil. O sea, es verdad que nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo en CENIC un estudio que se llama el estudio PESA, que lo conocéis porque ahora estaba el doctor Borreguero, Jemez Borreguero, hablando de él. Estamos haciendo resonancia cardíaca, estamos haciendo resonancia cardíaca de estrés y estamos viendo muchísimo realce, muchísimos pacientes. Muchísimos es igual un 15%, 10-15% de los pacientes. Estos son pacientes entre 40 y 55 años, completamente asintomáticos, sin evidencia de enfermedad cardíaca de ningún tipo y se ve, se ve realce, no sabemos lo que es, pero se ve. Quizá eso, lo que comentábamos, es una serie muy amplia y de aquí a 20-30 años tendremos conocimiento de qué es eso. En este caso la verdad es que es muy llamativo. También yo creo que la secuencia la tenemos muy optimizada, es una resonancia de 3 tesla, yo creo que detectamos, no sé si sobredetectamos, habitualmente lo confirmamos con diferentes proyecciones, pero vamos, la aparición de realce tardío en gente sana, como decía el doctor Martínez, es algo muy frecuente y que no sabemos su valor pronóstico y por eso no lo he traído aquí, porque es que no hay datos. ¿Qué pasa con la miocarditis? Lo acaba de decir la doctora Soler. No hay duda, tener realce o no tener realce en un paciente que está diagnosticado de miocarditis tiene un valor pronóstico enorme, tiene un valor pronóstico en cuanto a supervivencia, o sea, no solamente en cuanto a insuficiencia cardíaca, ingresos, etc., en cuanto a supervivencia. En la miocardiopatía dilatada, exactamente lo mismo, en estas patologías que son bastante frecuentes tenemos datos y como veis, el tener realce tardío versus el no tener, pues te baja la supervivencia en un 30% a 2-3 años, la diferencia es enorme. ¿Qué pasa con la miocardiopatía hipertrófica? Aquí siempre estamos con la duda, ¿por qué no está como un criterio? Pues hay dudas de que añada, además en la miocardiopatía hipertrófica, como sabéis, hay como escuelas, hay gente que le da mucho valor a la... Entonces, hay pocos hospitales que tengan muchos pacientes, que tengan mucho follow-up y entonces no es fácil de demostrar, pero que tiene valor pronóstico el realce tardío es una verdad indiscutible. Otra cosa es si añade a los otros factores para detectar muerte súbita, pero que el valor pronóstico es claro y es claro para toda, para la mortalidad de cualquier causa. Los pacientes con una hipertrófica que tienen realce tardío tienen 4 veces más probabilidades de morirse que los que no. O sea, no hay duda. ¿Qué pasa con la sarcoidosis? Exactamente lo mismo. Esto es un estudio a largo plazo, 6 años, son pacientes diagnosticados con biopsia de sarcoidosis y lo que vemos es que los que tenían realce tardío tienen una supervivencia del 65%, mientras los que no tienen realce tardío dan 95%. A la pregunta del doctor Gabriel de... Es que no veo nada, ya lo siento, no... Ya lo siento, no. Qué suerte este paciente que no tiene realce tardío. O sea, que realmente es una información muy valiosa. Siempre intentamos buscar hallazgos positivos, pero en este caso un hallazgo negativo de un realce es casi mejor que un hallazgo positivo. Amiloidosis cardíaca, también. Pacientes diagnosticados de amiloidosis cardíaca, o que los diagnosticas en la resonancia, la presencia de realce tardío es un factor pronóstico muy, muy poderoso. Y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Este es un ejemplo de que en determinadas patologías que hay poca prevalencia, de esto no he encontrado, no he encontrado una serie de 100, 200, 1000, 2000 pacientes y seguidos a largo plazo. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, en la sociedad de resonancia cardiovascular, en el protocolo el realce es como un añadido para el protocolo de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. De hecho, cuando yo realmente creo que es de lo más útil en estos pasiones y de lo más útil muchas veces para detectar esto, para detectar afectación del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho, entre que es muy finito, que muchas veces tiene grasa, es bastante difícil de diferenciar, pero es algo que nos da mucha información. Para terminar, os quería comentar otros estudios que estamos haciendo en el CENIC para que tengáis una idea de la utilidad del realce tardío más allá de la clínica. Este es una reconstrucción 3D a partir de imágenes 2D, imágenes clásicas. Este es un grupo de pacientes con taquicardias ventriculares. Son taquicardias ventriculares bien toleradas en pacientes con cardiopatía isquémica, con infarto previo, y lo que hacemos es, a partir de las imágenes 2D, normales, obtenemos esto, y sobre esta imagen del corazón añadimos el sistema de conducción normal y predecimos por dónde va a ir la taquicardia ventricular. Hacemos la resonancia primero, hacemos la predicción, y luego llevamos al paciente al laboratorio de electrofisiología. El objetivo final es no necesitar un estudio diagnóstico, es ir directamente a donde está el GAP, donde tienes que hacer la ablación del ataque cardia ventricular. Y este es uno de mis animales favoritos, como dice el doctor Martínez. A ver si consigo que... Porque este vídeo... Prometo que antes iba. Sí, lo tengo en el archivo de todos modos, os lo enseño. Esto es in vivo, un 3D in vivo. Esta secuencia es una secuencia de un breathhole, 25 segundos de adquisición, lo vimos... No, 20 segundos de adquisición. Lo hemos visto en animales y ahora ya estamos haciendo el estudio en pacientes. Como veis, es un volumen completo de todo el tórax y en este cerro lo que tiene es un infarto anterior. Y esto es in vivo, la resolución es muy buena, pero claro, nosotros tenemos la ventaja de que además de in vivo lo podemos hacer ex vivo. y en ex vivo la resolución es súper. Veis aquí toda la zona de infarto, de realce, tenemos la capacidad prácticamente de ver cada fibra muscular. Aquí ya estamos a nivel de la base, de las válvulas y esto espero que en cosa de un año o dos años tengamos la suerte o la gran fortuna de poder publicar un artículo en el cual demostremos que estas secuencias de realce 3D y de función 3D son tan buenas como las 2D, pero en vez de hacerlas en 45 minutos las hacemos en 1,20 minutos. O sea que esperemos que el tiempo de máquina no sea un obstáculo para la resonancia cardíaca en el futuro. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos